¡Ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas! Antes de continuar, un gran consejo para todos ustedes. Con Instituto IDOMEC, ¡tú eliges! IDOMEC te ofrece dos promociones para comenzar tu curso de peluquería profesional. De la mejor manera, ambas promociones te entregan matrícula a costo cero. Con la primera puedes elegir una cabeza técnica y un set de peinetas. Y con la segunda te entregamos un kit completo de herramientas que cuentas con un set de tijeras, capa de corte, gorro térmico, además de otros implementos. Consulta en nuestro WhatsApp, más 569-965-50632. Repito, más 569-965-50632. Y también en nuestras redes sociales, para que puedas ver detalles de cada una de las promociones. IDOMEC, más de 20 años capacitando profesionales. Fuerte el aplauso para IDOMEC, presente aquí en Zona de Estrellas. Hay bomba en relación al programa Melate. Recordemos que tras su salida bien bullada de TV+, hoy al parecer ya tendría nueva casa televisiva. Daniel fue en salida a través de sus redes sociales. Algo ya está dejando ver. Quien nos trae este exclusivo y nos cuenta detalles es precisamente nuestro vampirín, Huguito Valencio. Así es, porque di una entrevista al medio. Mira lo que hizo Daniel Fuenzalía y señaló. ¿Qué pasó? Precioso, su guía. Hermoso, amigo. ¿Por qué tú repetís todas las tonteras que te hicieron todo el día? Pues si me preguntas qué pasó, vos. ¿Por qué me estoy riendo? ¿Qué querís que haga? Es verdad. Ya. Te di una entrevista. Gracias, Adrianita. Amigo, es que el guía por atrás es increíble. Yo he hecho lo mismo, a ver. Ya. Mira, estás haciendo efecto en gimnasio, porque eso es un pitillo elasticado. Ya. Pato, por favor. Ahora, si te puedes sacar las pompas de atrás. El relleno. Si estaba más musculosito. Saco pierna. Saco pierna. Ya, ya. Sí, saco pierna. Yo creo que debería haberse un voltecito. Total de un 3,80. Perdón. ¿Usted qué cree? ¿Qué es un pedazo de bistec? No, eres un guachalomo. Un guachalomo que siempre ha estado oferta. Respéteme. 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 Exijo respeto en mi país. Eh, eh, eh. Ah, está bonita. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Sí, yo no sé. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Así, así. Ya basta. Vamos a la información por todas. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Oye, ¿qué le cuesta? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo Fabricio Gopano? ¿Qué le cuesta? ¿Las chicas quieren ver la convista? Yo vengo a trabajar acá por el mínimo para informar. Vámona. La muerte, la muerte. La muerte. Así, así. Como era bonita. La muerte. La muerte. ¡Ay, la muerte! Oye, ahora entiendo todo. Por favor. Por eso. Se te hizo la cuestión. Se te hizo. Pero tu tía Loli, ¿cuántas veces lo habrá visto? Piluchito de chico y todo. Por eso. Ahora entiendo muchas cosas de beca. ¿Por qué? Con esto, que porque él la cuesta y dice que anda con la placita. Toma clases. Toma clases. Es como poti loki. Sí, pues, sí, pues. Ya. Basta. Vamos a hablar de esto. Pati Junti. Porque lo que muchas personas esperaban, ¿cierto? Las seguidores del programa Melate se podría volver una realidad. Porque Daniel fue en salida de una entrevista y reveló que ya habría canal. Habría salido luz, ¿cómo se dice? Luz verde. Humo blanco. Humo blanco. Humo blanco. Algo con color. Gracias. Exactamente. Y volvería de la mano de sus viejos colaboradores. Y viejos colaboradores como Luis Sandoval y Sergio Rojas. Ese sí que es un viejo colaborador. Pero ahí Francisco Jalcín, que es su principal estandarte, el que más lo quiere. No, ya no lo quiere nada. Parece que ya no pasa nada. Ya, pero primero les cuento el canal. Y de ahí estamos desde acá, Wink, que hay otro tema. Me encanta. Con el experto en reality y Sergio Rojas se agarraron de la mecha. Porque se ha desgranado el choclo. Estaban aburridos en casa, amiga. Ya, porque el canal a donde regresaría el programa Melate sería nada más ni nada menos que... Espérame un poco. TVN. TVN, claro. Esto todavía no estaría oleado y sacramentado. Es decir, no está puesta la rúbrica de la productora de Daniel. Yo entiendo que sí, de hecho te podría hasta tirar una fecha. Ya, ya. Fecha estreno, fecha estreno. Fecha estreno. Horario, competimos, volvemos a competir. Es que el canal... Ya. Parece que... O sea que en Tramelate sale Zona Estrella. Parece. Me dicen que Zona Latina sería el canal en que no te puedo llegar. A ver, espérate, ¿cómo que no? Si tú me lo dijiste en la pauta, pues Pablo Candia, ¿qué querés que diga yo? A mover la colita. Yo creo que tiene que mover la colita que esto no... O sea, nosotros... ¿Sabes que yo pensaba que Pablo Candia tenía que creer los datos de Pablo Candia? Mira, deja de ir a las clases de Gonzalo Valenciuela, por favor. No, pero yo te voy a decir una cosa. Ah, y acá tengo el dato ya. Pero yo te voy a decir una cosa. El día que estuviste enfermito y que faltaste a sabores, entre estos cuatro estaba tu reemplazante. ¿Sí? Así que no te vengáis a reírme tanto, cabrito. Sí. ¿Ah? Y yo me puse chorito y aquí dije, no, no, no. Claro, está vieja, pero la primera que me vendió... Oye, perdona, vieja será tu prima, tu abuela, tú no sé. Vamos, te lo digo yo. Es verdad, dijo que él... Yo no. Gracias, gracias, Manu. Canal. Dice que Manu dijo que venga Luis Sandoval para no ser yo el mayor del grupo. No, yo estoy muy contento. A ver si tú llegas a mi edad. Que te veo muy mal últimamente. ¿Cuántos años tiene Luchito? Tú estás estupendo, te lo he dicho yo. Te lo digo yo. ¿Cuántos años tiene Luchito? Nadie sabe. 49. ¿60? Pues solamente te digo que en el RUT tiene números romanos. Ya, a ver si para aquí es tanta mala onda para Luchito. Son más. Pero es que Chiqui... ¿Cómo que lo escribieron en Nigeria? Nada que ver esa cuestión. Más sabio es. No, espérate un poco. ¿Cuánto declara Luchito? 35, 36. Bueno, Luchito tiene 35, nomás que nació de 12. Ah, más. Yo tengo 37. Puede ser, no. Son más. Es verdad, pero puede ser. Pero si ellos bromean con eso, y de hecho hubo un momento en el que Paula y Sergio le inquirieron y dijeron, a ver, pero Lucho, venga, cuenta la verdad. Yo tengo 37, estoy hecho bolsa. Yo también tengo 37, era imposible que tenga 35. No, si tiene 49. Sí, eso es bueno. No, si ya están las flores de la vida. Pero están tu pez. Los 49, no pasa nada. Ya están, de por delante. Son los nuevos 39. Ahora, ¿en qué canal? ¿En qué canal cuentas del Cahuimpo? Bueno, Daniel fue salida de reno y al mañana tengo confirmado también por otras fuentes de Bellos Rojas. No, mueran las fuentes, porque no se me salió. Perdón. Amigo. Sergio, Sergio, Sergio. Cuídate. El programa Melate volvería a las pantallas de... Mega. La red. Ah. La red. En un formato muy bien. Un aplauso. Sí, qué bueno. Un aplauso. Qué bueno. Más trabajo. Más trabajo. Que ha significado la salida, además de muchos profesionales. Qué bueno que de una u otra manera se reactive, ¿cierto? Un canal que no lo queremos ver en la forma en la que está hoy día. Ah, sí. No, pues como está ahora. Oye, Diego, pero ¿y la plata de dónde sale? Es que eso te voy a aplicar. Pero hoy día, perdón, para aclarar. Hoy día la red no tiene ni un programa al aire. No, ninguno. Ninguno. Es solo infomerciales. Solo infomerciales. Y grabados. Ponte Lola Chile, que está a punto de volver. Ya no sé cómo va a volver, porque Eduardo de la Iglesia se fue. Claro. Pero Julia... Pero puede ocupar la plata. Guiguita sigue contratada. Guaguito sigue contratado. Ok. Alejandro Guillés sigue contratado. ¿Y cómo sería la fórmula? Salvatte sigue contratado. ¿Cómo sería la fórmula para que Melate volviera? Claro, en el fondo, Daniel llegaría con todo. Estudio, panel, cámaras, camarógrafos, productores. Él tendría que llevar el programa completo. En el fondo, la red es lo que le otorgaría en la pantalla. Y ahí me imagino que ellos están conversando un modelo de negocio. Yo tengo entendido que van a ocupar los estudios de Tebex. De Tebex. Para grabar. Para grabar. Donde actualmente está trabajando. Y se transmitiría por la red. Daniel es ejecutivo de Tebex. Entonces, van a grabar el programa ahí y se emitiría por la red. Claro, un programa vendido. Porque la red no tiene equipo. Porque como no están pagando los sueldos, no hay camarógrafos, no hay sonidistas, no hay nada. Daniel, hace tiempo que viene siendo el productor ejecutivo de sus propios espacios. Recordemos que tenía un late. Hace un tiempo atrás, te diría yo, que por lo menos unos ocho años. Y luego comenzó a ser melate. Es que el late era melate. Era melate. Era melate, pero fue mutando en sus contenidos. Pero era melate. Era melate. Yo fui invitado y no estoy tan seguro de pegar lo mismo. No, sí, sí. Y de hecho, era el mismo modus operandi como negocio que va a hacer en la red. O sea, él era productor ejecutivo, él gestaba su equipo, él gestaba el espacio que arrendaba a Tebex y hacía ahí el programa y pagaba a sus panelistas. No te vas a ir con él ahora. Yo sigo teniendo muy buena relación con Daniel, pero yo estoy muy tranquilo y muy relajado aquí. O sea, lo que yo hablé con Daniel esta mañana, pero vamos a ver. Y me dicen que una fecha tentativa podría ser tercera o cuarta semana de marzo. Ya, o sea, estamos hablando ahora ya. Ahora ya, ¿cierto? Entonces, bueno, primero que bueno, que buena noticia. Muy buena. Que se reactive este programa, que vuelva a las pantallas. La gente lo extrañó bastante. Y me imagino que se va a reencontrar con muchos de los panelistas o algunos de los panelistas del clásico melate. Y acá en imágenes, por ejemplo, teníamos recién una fotito donde salían casi todos los panelistas. Ahí. Ya, paremos ahí, por ejemplo. De estos cuatro que están acá, de estos cuatro que usted está viendo acá, solo tres seguirían en este nuevo melate 3.0. Ajá. Porque Andrés Cañulev ya ha dicho en entrevistas públicas que para él melate es etapa superada. Bien. Capítulo cerrado. Ciclo cerrado. Capítulo cerrado. Y a algunos le dijeron a Andrés Cañulev, eres un malagradecido. Qué feo, eh. Porque si no fuera por melate no estarías en pantalla. Comentarios que surgieron en las redes sociales. Sí, pero es que estaba en mala onda. Y de hecho ocasionó una respuesta de Sergio Rojas en contra de Andrés porque de alguna manera él sintió que también era como un ninguneo al programa que le dio la posibilidad de volver a la pantalla. Pero de la misma manera yo hablé con Daniel y hablé también con Andrés, les pregunté sobre la circunstancia y desde luego Daniel valora profesionalmente muy bien a Andrés, entiende lo que él quiso decir y cómo no tiene ningún resquemor y entiende que cuando él lo ayudó también lo necesitaba para el programa. Palabras de buena crianza. ¿Se está comprando las camisas en el mismo lugar que Daniel Fonsalino? Sí, él se está comprando las camisas en el mismo lugar donde me compro. No, no, no. Yo te quiero decir qué palabras de buena crianza. Yo aquí quiero ver qué fue lo que dijo Sergio Rojas, que es el más impulsivo, que es el que dice las cosas como son, pan, pan, vino, vino. Y que probablemente represente el sentir del equipo versus las declaraciones que dio Andrés Cañuelo. Es como que se atreve a decir lo que Daniel no dice. Lo que nadie se atreve. Lo que Daniel no dice. Pero que también ensucia al compañero, porque ensució a Andrés ese día. Yo me enojé con Sergio, ¿sabes? Me dolió porque él habló desde el amor, desde el despecho, desde la relación que no funcionó. Tenemos esa cuña, me está soplando Pablo Candia, tenemos esa cuña que tiene que ver precisamente con lo que le dijo Andrés Cañuelo. Entonces, muy bien, la estamos buscando. Oye, una cosita, Marito. Si el programa va a ser de farándula y va a ser emitido por la red, el ícono de la farándula de la red es guaguito Michael Roldán. Yo me imagino que al estar este programa al aire, va a haber un espacio para Michael Roldán en el panel. Pero es que Michael igual en la red, por lo menos, él ya, digamos, había cambiado el tono. Cerró el ciclo. Había salido de intrusos cuando se acabó el programa y estaba animando a Si Somos. Y por lo menos él tiene un contrato hoy día estable con la red para volver con ese programa. No tiene idea si lo va a hacer o no. Que le paguen los tres meses que le deben, dijo, antes de volver a hacer el programa en la red. Le deben tres meses. Hay 90 días de retraso. Oye, ¿qué dijo Sergio Rojas de Andrés Cañulev? Muérete, niña. ¿Qué dijo? Le venden el alma al diablo. Al coleflecha, al con olor a azufre, al mandingas. Dijo Andrés Cañulev, para mí Melate es una etapa cerrada. Esas fueron las declaraciones que él dio, lo que ocasionaron, cierto, la respuesta de parte de Sergio Rojas, quien dice, yo creo que mucha gente ha utilizado Melate como un trampolín y es parte de la industria del juego televisivo. Las metas y los deseos de cada quien son parte de la sed televisiva. En mi caso particular, agradezco a Dios no vivir de la tele porque puedo estar donde quiero estar y con quien quiero estar, más allá de las lucas. Pero también entiendo que hay personas que le venden el alma al diablo por la cantidad de plata que la industria mueve. ¡Qué feo! ¿Y qué problema hay en todo eso? Yo sigo buscando, en las palabras de Sergio, aparte de cierto rencor o ira, que no sé muy bien por qué, ¿por qué encara Andrés de esa manera? O sea, si el programa desaparece, el programa solamente tenía unas apariciones en los hoteles como una especie de una suerte de café-concert. Obviamente hay que pagar unas cuentas, hay que seguir trabajando. A Andrés le dan la oportunidad de incorporarse a mucho gusto. ¿Qué culpa tiene Andrés de ser un excelente profesional? Sí, un excelente profesional. No, y qué iba a hacer, claro, iba a esperar ese periodo de incertidumbre en que el Melate no tenía canal, no sabían si volvían o no, qué iba a hacer. Pero Sergio no se refiere a eso. Estoy totalmente a entender a Sergio, no será que la verdad, porque esta declaración la da en medio de los rumores que Andrés no se llevaba muy bien con José Antonio Neve. Ya, me voy a sentar en la opinología. Es que yo ahora entiendo a Cañulés porque es súper difícil estar con alguien que es bipolar en un panel. ¿Quién es bipolar? Neve. Claro, entonces no será que Sergio lo dice en el fondo. ¿Y por qué soy tan cisañero? No, estoy preguntando. No, amiga, de verdad, yo igual quedé dando vueltas porque es la tercera vez que dices en el programa que José Antonio Neve es bipolar. Porque un día tiene una opinión y el otro día tiene otra opinión, solamente por eso. Bueno, pero es que él cambia de opinión todos los días, le pasan cositas. Pero, espérate, ¿qué opinión fue? Ah, pero yo no quiero entrar en eso, Adri. Ok, ok, no hay problema. ¿Desde que ser tan insistente? Yo no sabía, yo no vi el programa hoy. Oye, Manu es nuestro crámera, hoy día está imitándolo. Sí, el hombre de las mil voces. ¿Y por qué dices eso? Ahora, perdón, pero lo que yo creo a lo que se refiere Sergio Rojas, y espero interpretarlo, no tiene que ver con que Andrés Cañulev haya tomado nuevos rumbos, de que haya recibido una oportunidad de pega, de que lo está haciendo bien, incluso que le hayan extendido su contrato. Es que la declaración de decir que el capítulo está cerrado es escupir al cielo y está de más, a mi modo de ver, y es lo que puede haber picado a Sergio Rojas. Sí, porque quizás es verdad, en la industria muchos panelistas de programas salen, entran, bueno, lo hizo el mismo Andrés. Andrés en un minuto sale de Canal 13, ¿cierto? Lo echan del Canal 13, sale del matinal, sale de prensa, se va a televisión y luego vuelve al matinal, en una época en donde él no tenía trabajo, entonces a él lo invitan a formar parte nuevamente del matinal. Entonces, ahí tenía un súper buen punto, Mario, porque uno nunca tiene que decir, no volveré a tomar de esta agua. De esta agua no beberé. Claro, no beberé más. Y morder la mano que te voy a comer, porque por último, la vida da muchas vueltas. Y en ese sentido, uno dice, mira, ¿sabéis qué? Me voy con grandes recuerdos, tengo grandes amigos, espero que les vaya increíble. ¿Quién sabe el día de mañana si los caminos se vuelven a juntar? Que hay como rey, no molestáis a nadie, no sacáis roncha y seguís haciendo lo tuyo en mega. ¿Qué fue lo que dijo Sergio Rojas? Que se está sobando las manitos. ¿Qué le contestó a Andrés Cañulev cuando habla de que esta etapa está cerrada? Refiriéndose al programa Melate y con respecto a su vuelta a este espacio. Comerciales, y ya estamos de regreso. No se mueva nuestra sintonía. Gracias. 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 Gracias.